Sigo presentando, los que me acompañan esta noche es el poeta, el Maverick, busca partido, está casi listo. Está pidiendo la reunión, lo han estado chuteando, pero bueno, se está ordenando todo. Junto a nosotros, ya viene con noticias pronto, Gustavo Lorca, ¿cómo está Lorca? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo, gracias por tu presentación, buenas noches. Qué lindo ese chalequito que emitió hoy. ¿Cierto? ¿Cómo se llama en eso un...? Cardigans. ¿Cardigans? Cardigans, mire, mire lo fino de esto. Sí, yo me lo compré porque es bastante práctico, tiene botones. Bueno, lo primero, gracias por tu presentación y saludo a todos los telespectadores y a todos los panelistas que hoy nos acompañan en este programa. Y quiero partir como todos mis compañeros que me han precedido, mandándole un gran saludo a Pasita. No voy a referirme mayormente, yo ya le mandé un saludo a ella personalmente, pero mis más sentidas condolencias y mis más afectuosos saludos para ella y su familia en este que es un siempre duro momento. Cuando fallece el padre o la madre, claramente es un momento muy difícil para cualquier ser humano y, por cierto, para la Pasita, quien siempre muestra un cariño por cada uno de nosotros bastante grande y eso hay que agradecerlo. Es algo que uno lo vea más allá de la función que cumple acá en el programa como productor. Así que un gran saludo para ti, Pasita, y para tu familia y, bueno, fuerza en este momento que claramente es muy difícil. Pasando a los temas de política, probablemente tal, claramente, tal como tú lo dijiste, Gonzalo, en tu presentación, tenemos un problema de seguridad, no solo en el ámbito de seguridad ciudadana, sino que también en el ámbito de la seguridad económica. Las instituciones preocupadas de la seguridad económica realmente no funcionan. Tenemos hasta discrepancias entre el INE y las cifras de la Dirección del Trabajo, incluso de otros organismos respecto de la cantidad de cesantes o la cantidad de personas que cobran sus seguros de cesantía. En fin, una economía que no crece, una economía que está francamente estancada. Hace muchos años hay un problema que tenemos que resolver como sociedad. Acá tenemos una inseguridad de carácter social, no quiero ser autorreferente, pero hoy día tuve tres audiencias preparatorias y las audiencias de juicio son para nueve meses más. Es decir, un trabajador tiene que esperar más de un año para tener una sentencia en un juicio que supuestamente, legalmente, debería durar no más de 70 días. Y todo esto lo quiero relacionar con algo que cruza cada uno de estos problemas de seguridad, cada una de estas dimensiones de la seguridad que tiene que ver con la gestión. Yo creo que tenemos un problema serio de gestión en algunas reparticiones públicas y en algunos ministerios y creo que es algo que, desgraciadamente, el gobierno ha ido mejorando, pero desgraciadamente la velocidad con la que mejora no se condice con las necesidades de la ciudadanía y, por lo tanto, yo creo que hay que ponerse un poquito más las pilas. Y en ese sentido, la seguridad se vio reflejada en el caso Amor. Y me refiero a la seguridad jurídica y a la seguridad institucional. Es súper importante vincularlo porque la señora Isabel Amor, más allá de la decisión política que se tomó, la señora Isabel Amor pasó por la alta dirección pública. La pregunta es, ¿de qué sirve la institución de alta dirección pública? Obvio. ¿Para qué sirve? ¿Cuánto costó el proceso? Es un proceso donde se invierte en recursos, no es gratis. Consultoras, entrevistas, tiempo. Solo para que la gente entienda, la ADP, la alta dirección pública, lo que busca, y corríjanme, es que tengamos funcionarios de primer nivel, profesionales de primer nivel, que no tengan relación con los gobiernos de turno, que sigan trabajando y entregando su expertise, su herramienta, y que no pase el burócrata de turno, son funcionarios técnicos en lo político, y que no pase un gobierno de turno y diga a usted, no, no le tengo confianza y te saquen en dos días. Eso es rarísimo. Y quiero simplemente señalar que me preocupa la frivolidad y la superficialidad con que se toman algunas decisiones por parte de algunas autoridades. Yo creo que hay que tomarse un poco más de cinco minutos, contar hasta diez, quizás hasta veinte, quizás hasta mil, para tomar una decisión que sea racional y justa. Yo creo que, más allá de la opinión que cada uno pueda tener, todo lo que se ha conocido del caso Amor, da cuenta de que fue objeto de una decisión injusta. Y además, con una falta de consecuencias enorme, porque yo no escuché a la ministra Orellana criticar al presidente Boric cuando apoyó la tesis de una única China o una China unida cuando fue a su visita a China. China es un país donde se violan y se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos y de las oposiciones a ese régimen. Está dicho por las Naciones Unidas, en fin, por un montón de organismos internacionales. Y lo mismo pasa con la última visita que hizo el presidente a Emiratos Árabes Unidos, donde efectivamente es un país donde no existen elecciones democráticas, donde existe una vulneración de los derechos de las mujeres de manera permanente. Entonces, cuando hablamos de que se le critica y se le saca por una supuesta pérdida de confianza, por haber emitido supuestamente una declaración que nadie conoce y que no sabemos su tenor, por efectivamente afectar los derechos humanos o el tema de las violaciones de derechos humanos, bueno, ¿qué pasa entonces con la visita al presidente a Emiratos Árabes Unidos o a China? ¿Cuál ha sido su postura al respecto? Y sería interesante tener un poco más de consecuencias. Ahí está, Gustavo Lorca, junto a nosotros. Cámbiame la música, por favor. ¿Viene? Upa, ¿cómo viene? Dicen que va a tener tolerancia cero en Viña. ¿Pero no lo ve nadie lo ve nada así? Señoras y señores, junto a nosotros, candidato alcalde por Viña del Mar, el sensei, el gurú de la arquitectura y el urbanismo, junto a nosotros, Iván Puduje. ¿Cómo está Puduje? Buenas noches. Don Gonzalo, un gusto al panel, a Pacita le mando un abrazo enorme. Yo también pedí a mi papá, sé lo que se siente de corazón. Vamos a hablar después, pero mi cariño contigo. Quiero también aprovechar de saludar a Brian Cortés del club de fútbol. ¿No? No, del club Los Almendros. Y confirmar que vamos a, digamos, a renovar el comodato. Eso es muy importante. También a Cristian Villamarino Leverton. Allí será Weiser, candidata a concejal. Y a mi vecina querida Sandra del Cerro Castillo. Pero quiero, entrando en materia, decirle, Gonzalo, que han pasado dos hechos asombrosos. Dos hechos que uno nunca espera. Dos hechos que podríamos decir casi, casi sobrenaturales. ¿Sobrenatural? El primero, el presidente, llegó a las 7 y cuarto a trabajar. Ah, va a llover. Y llovió. Oh, sí, viene, viene, viene. Y llovió en Viña y tuvimos algunos problemas. Y ahora viene un núcleo frío y otras cosas más. Un núcleo frío. Presidente, me parece muy bien, se retiró un poco más temprano, eso sí, pero vamos avanzando, presidente. Y lo segundo, yo pedí una graf relacionada con el Festival de Viña. Se adelantó el Festival de Viña, estamos en agosto. ¿Cómo se adelantó el Festival de Viña? Se adelantó el Festival de Viña, puede creerlo, ¿no? Estamos en agosto, yo pedí una graf, no sé si la vamos a tener. Es un video, me dicen. Es un video. ¿Le ponemos play? Vamos, tirémoslo full, a ver. Pongámosle play acá. A ver, lo tiene, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que me he encontrado con un media partner, que es Mega, que también, al igual que yo, quiere traer unos excelentes, digamos, artistas y que también tiene un compromiso con el rock. Así que eso no puedo decir eso. ¿Con el rock? Amo. Alcaldesa. Euge, euge. ¿Y cómo vamos a ir? A ver, muchachos, te quiero hacer una pregunta, porque puedo estar muy equivocado, pero te la quiero preguntar, Iván. Espérate, las elecciones son el 27 de octubre. Sí. El cambio de alcalde sería el 6 de diciembre, ¿no? Sí, así es. O sea, si usted gana, y como va en la encuesta, que lo más probable es que gane, usted entregaría la gata... O sea, todo esto que está haciendo ella no tendría ningún sentido, ¿no? No, yo quiero decir a Cepu, que lo estimo mucho, y Cepu, si le ha de ser candidata, o sea, propagando una candidata, recuerda que yo puedo ser alcalde y lo más probable es que sea, y no sé, trata de ser un poquito más ecuánico. No hay que ser cosas que después te querías... Cepu, usted quería ser animador. Usted quería ser animador y está ahí... No está ni para jurado. Ni la competencia... De la competencia nacional ya fuiste, ya no está, ya no está. Lo podemos tener en el backstage ahí... Con suerte, con suerte produje, con suerte backstage del hotel. Con suerte, sí, en el hotel. Y afuera, diría. Afuerita. Pero yo quiero decir a la... Y que además hay un futuro. A la candidata, el presidente Boric, que anda anunciando el programa Parrilla Festivalera en el mes de agosto. En el mes de agosto. Que sería bueno que usted se hiciera cargo una vez por todas las 5.500 familias que tenemos todavía en el suelo, en carpa, en viviendas de emergencia, sin ningún plazo de reconstrucción. Le han hecho tres propuestas, le han pedido cinco audiencias, usted las ha rechazado todas. Quizás podría también hacerse cargo de la zona donde están apedreando las micros. Hubo un paro de micros, porque en Reñaca Alto están apedreando las micros porque no hay policía y sus patrullas tampoco llegan ahí. O las barricadas que están poniendo las familias que, ante el atraso suyo, están contando toda la ruta. Por último, la alcaldesa quizás debiera tratar de tomar alguna medida para los asesinatos. Encontramos un cadáver en la playa Caleta Barca, mientras ella insinuaba que iba a traer a Metálica. Entonces, esta frivolidad de la alcaldesa candidata de Boric llegó a puntos que son insostenibles. Pero quiero decir que lo que está haciendo es ilegal. Ella está haciendo campaña con recursos públicos. Lamento que MEGA se preste para eso. Nosotros vamos a hacer los reclamos entre la Contraloría. Y ojalá se concentren los problemas de los villamarinos y se deje de hacer farándula, completamente alejada de la realidad, como es propio el Frente Amplio por lo demás. Y bien, me quedó, Rosano, y bien, me quedó, Ripamonti, la apelación. Parece que el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso aceptó la... Sí, sí. La apelación. Está en la papelera. Pero ojo que a la Ripamonti se le metió a alguien por la izquierda. ¿Quién? Sí. A ver. Manuel Díaz. Manuel Díaz. Un candidato con bastante trabajo territorial, ojo, a poner ahí ojo a Manuel Díaz. ¿De dónde vendría Manuel Díaz? ¿De qué...? Va por el Partido Popular, gozando por eso los hombros. Popular, un gran, un gran trabajador. Manuel Díaz, un gran trabajador. Un gran dirigente. Vamos, Manuel Díaz. Manuel, quiero que sepas que vamos a tener una discusión de contenido. Vamos, Manuel. Cuando tú quieras estaremos ahí, yo te apoyo, a pesar de que estamos desde la diferencia. Muchachos, ¿me pueden traer a Manuel Díaz? Traigamos a Manuel Díaz esta semana a la próxima. Manuel Díaz es un tremendo dirigente social y que nosotros estamos, por supuesto, en la antípoda, pero vamos a tener un debate de ideas. Manuel, oiga, Manuel hizo lo mismo que yo. Juntó todas sus firmas sin ayuda, sin acarreo, sin plata del municipio. Así que en ese sentido somos pares, Manuel. Un abrazo para ti. Manuel Díaz, entonces, esta semana a la próxima, Coquito, por favor, para tener una bilateral con Poduje. La alcaldesa la seguimos invitando. Y si quiere, venga a promocionar la parrilla festivalera. También la podemos apañar. Manuel Díaz, también que nos traiga algunos artistas que van a venir, ¿cierto? Oiga, pero no creo que... ¿Metálica quiere traer? Sí, eso insinuaba y Cepu estaba ahí babiando, no sé cómo decirlo. Cepu, un poquito de pudor. El último que me acompaña esta noche, señoras y señores, lo tienen en el congelador, lo tienen frisado mal. Me dicen que Undurraga lo mandó a Siberia. Junto a nosotros, consejero nacional de la democracia cristiana. Nico Preus, ¿cómo estás, Preus? Buenas noches. Bien, bien, bien. Buenas noches. Ese bien fue como... Sí, pero estaba acá tomando nota para aprender a hacer las cosas. Porque uno escucha al panel de los amigos de al frente, ¿cierto? No les voy a decir fascistán hoy día porque se enojaron la vez pasada. Y chuta, pareciera que son expertos en absolutamente todo y que lo van a hacer espectacular. Entonces, yo tomaba nota y anotaba de cómo se tienen que hacer las cosas para aprender. Y imaginaba que ojalá Iván fuera asesor presidencial. Ojalá nuestro amigo Alen Partey fuera jefe de gabinete de un ministro. Ojalá nuestro amigo exdiputado, ¿cierto? Fuera nuevamente diputado. Yohann, entonces, una notada ahí para aprender de lo bien que han hecho las cosas de ustedes. Porque yo creo que cuando uno le dice al presidente, al gobierno, a la alcaldesa de Viña del Mar o a otras personas, ¿cómo tiene que hacer las cosas? Yo creo que primero tiene que tener un plan. Segundo, tiene que tener la certeza de que si sale electo, no va a repetir lo que está criticando el día de hoy. Entonces, a mí me gustaría que me grabaran estas palabras, que quedara el día de mañana, porque si Iván Puduje gana, y cuando él vaya a representar al municipio, si es que gana, a hablar de la parrilla de música, de artista, le pongamos este video diciendo, ¿usted criticó lo mismo que está haciendo hoy día? No, no, no. Entonces, déjame terminar, por favor. Es importante, es importante, es importante, ser coherente con lo que uno hace y con lo que dice. Y eso lo quiero relacionar con la coherencia que le ha faltado a mi sector también. Mire, nosotros hoy día como sector, la izquierda y la centroizquierda, tenemos una única posibilidad presidencial. Y se llama Michelle Bachelet Geria, dos veces presidenta de Chile, amada y odiada. Pero hoy día, lamentablemente, y no lo digo por la figura de la expresidenta, sino que lo digo por la incapacidad que tenemos de generar liderazgos. Solo tenemos una opción presidencial. Y eso es culpa única y absolutamente de nuestro propio sector, de ser incapaces de generar ese crecimiento, esa estabilidad de nuevos liderazgos, como sí lo hizo en su momento el Fremont. Y Vodanovic no le da todavía, ¿no? Vodanovic va a ser el candidato de la izquierda, pero la centroizquierda, la concertación, el socialismo democrático, jamás va a volver a tener una figura de izquierda como presidente, como candidato. Entonces, seamos claros, si la intención de alguno es llevar a Vodanovic, desde ya le decimos que les vaya muy bien, muchas gracias, pero nosotros tendremos nuestro propio proyecto. Y quiero terminar con esto, porque mire... Pero al final igual hacen el pacto. Jamás. Yo, por un candidato del Frente Amplio, del Partido Comunista, no pienso votar hoy día ni mañana. Y lo que yo estoy diciendo acá lo comparte mucha gente. La democracia cristiana, del PP, del Partido Socialista, del Partido Radical, es una opinión absolutamente mayoritaria en las bases, si usted pregunta, no tengo duda de eso. Dice no, porque por el PP hablo yo, por favor. Solamente quiero terminar diciendo lo siguiente. Mire, amigos del Frente Amplio y del Partido Comunista, jóvenes, ilustres, genios que vinieron a cambiarlo todo en el país. Si hoy día la derecha, el centro y la izquierda, no tienen ninguna capacidad de instalar un nuevo liderazgo, es por culpa de ustedes que se comieron el liderazgo joven y el país hoy día es incapaz de aceptar nuevos rostros y liderazgos jóvenes. Por eso estamos en la más antigua dicotomía, que es Bachelet-Matey nuevamente. Eso es culpa de ustedes, mis amigos. Ahí está, Nico, ¿puedo buscarle qué decir algo? Voy a contestarle dos cosas, Nico. Primero, nosotros tenemos dos diferencias, Nico. La primera es que a mí el presidente Piñena me convocó a ser asesor presidencial, habiendo estado con Lagos, ¿sabes por qué lo hizo? Porque yo tengo competencias técnicas. A usted lo llevaron a la INJUP, ¿sabes por qué? Es porque es militante, porque el deporte de juventud no tenía idea. Primero. Segundo, cuando fui asesor presidencial, hicimos el parque Mapocho Río, que está desde Quintana del Mar a Cerro Navia, 100 mil millones de pesos. Hicimos la costanera de Puerto Montt, hicimos el parque del Río Claro, hicimos el paseo de la Avenida Marina, que está construido, 220 mil millones de pesos en inversión. A diferencia, que son las obras que hicimos, a mí no me echaron por llegar con la caña como usted. Entonces, la próxima vez que me encare, hágase cargo de mi experiencia y no se ponga al nivel mío, porque usted está bastante más abajo, porque usted llegó apitutado político y lo echaron por llegar con la caña. ¿Estamos? ¿Puedo contestarle al... Nicolás, por favor. No, que usted no tiene ninguna comparación. Estimado amigo y candidato, yo en el programa anterior desmentí lo que muchos medios estaban persiguiendo, que era decir que el señor Poduje era un señor violento, que me había ofrecido combos acá en un programa, cosa que yo desmentí, porque eso jamás... Pero déjenme hablar, jamás... No tienes que mentir lo que es falso. Pero déjenme terminar, por favor. Jamás sucedió en esos términos. Ahora, la visión que yo tengo tuya, Iván, y que yo creo que tiene mucha gente, es que efectivamente tú eres una persona que es envalentonada al momento de argumentar y que eso es un maltrato de alguna manera a las personas. Cuando tú, hoy día, levantas un argumento... Otra víctima más. Y pones una caricatura... Oiga, pongas a la lista la víctima que termine, que termine, que termine, muchachos. Yo a ustedes no lo interrumpo, entonces, ¿por qué ustedes me pueden interrumpir? Yo espero que el día de mañana, si el señor Poduje es alcalde, no interrumpa a los concejales democráticamente electos, no interrumpa a los medios cuando le hacen consulta. Escuchémonos. Si acá lo que yo le he dicho es lo siguiente, Iván, lo que yo te he dicho es, espero que el día de mañana tú no cometas lo mismo que estás criticando hoy día. Hoy día tú criticas a la alcaldesa por utilizar espacios públicos en función... En agosto. Déjame terminar, a la parrilla, ¿cierto? Obviamente, cuando es un proceso que viene ahora, que se tiene que licitar, que se entiende. Mire, en la lógica de Poduje, entonces, los consejos municipales no podrían licitar más allá de los cuatro años que dura la administración. Porque después de eso van a salir. Y obviamente, cualquier municipio necesita tener licitaciones. Está haciendo campañas. Yo, menos que nadie, voy a defender a la alcaldesa Ripamonte. Pero lo que yo sí voy a defender es el correcto uso del espacio público, de la argumentación y, sobre todo, de la coherencia. Coherencia que yo creo que usted, señor Iván, cuando maltrata al resto y le pone apodos, pero déjeme terminar, y le pone apodos o dice falsedades, obviamente pasa a llevar y eso es algo violento. Y se lo digo con su cara, se lo digo con mucho respeto, y yo no le voy a poner apodos a usted como le voy a tratar al resto, ni voy a interrumpirlo como a usted le gusta interrumpir. Lo único que le digo es que el día de mañana, cuando usted sea alcalde, sea coherente. Y finalmente decirle lo siguiente, yo no le voy a sacar la cantidad de títulos que yo pueda tener, los estudios que haya hecho en el extranjero, etcétera, etcétera, porque me parece que es absolutamente irrelevante y estúpido. Pero lo que sí le voy a decir es que efectivamente usted tuvo cuatro, cinco o hasta seis contratos en simultáneo con el Estado. Entonces, cuando usted le hicieron esa pregunta, cuando usted le hicieron esa pregunta, cuando usted le hicieron esa pregunta en vivo, usted explotó, como suele explotar, como está explotando ahora, levanta el tono de voz y obviamente impone su argumento sin escuchar al resto. Yo le llamo a la calma, a la calma, a que conversemos con calma, con argumento y lo único que le he estado planteando y lo único que le he estado planteando es que esta no es una competencia de quien estudió más, quien estudió menos, porque incluso yo creo que ahí le podría ganar también. Así que tenga cuidado con su argumento. No, lo que pasa es que esto, oiga. Espérame muchachos, vamos de a poco. Oiga, por favor traigan un balde para recoger las lágrimas de Rosito Pelucha acá, porque ha llorado más que Urrejola y que pausen juntos. Quiero decirle lo siguiente, señor Preus. Usted dijo, empezó a citar todas las cosas que nosotros hemos hecho, nos tiró a todos. Yo le conté lo que yo he hecho y yo le conté lo que usted ha hecho. Y yo le pedí que usted no se compare conmigo porque usted llega por pituto político a sus pegas. Pero si esto no se trata de mí, hombre. Pero si usted me interrumpió, acepte que lo interrumpan también. Yo lo escuché. Esto no se trata de mí, se trata de usted. Usted es el candidato, no yo. Yo lo escuché. Si le gusta interrumpir, aguante que lo interrumpan. Se calmó, ¿no? Se calmó. Se calmó. Ya, perfecto. Como estáis diciendo que interrumpa. Pero oiga, ya, ya, ya. Le empate, no se me meta a usted. Oiga, entonces, la próxima vez que usted se quiera comparar conmigo, necesito partir, muchachos. Le quede el debate porque, ¿sabes qué? Te apuesto se está transformando en un monólogo. Chiván Puduje. No, no, no. Pobre amigo Puduje. Yo quiero terminar con eso. La verdad, las cosas que me van a hacer sonido. A ver, a ver, a ver. El señor Puduje, termine con esto. Ya vamos para allá. Si Puduje no fuera demócrata cristiano, no tendría ninguna pega. Todas mis pegas han sido por competencias técnicas. Está la obra ahí. La de este señor, lo único que sabemos es que le pataba una patada por llegar con la caña. Eso es todo si él se ofende. Le recomiendo que la próxima pega pública que tenga, haga la pega que no llegue con la caña. Ya, muchachos, ya, ya. A ver, espérenme un poquito. Eso es todo. No, 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 basta un poquito. Espérenme un poquito, muchachos. No, no, aguántame. Ale, en parte. Aguante un poquito. Hay mucha gente en estos momentos viendo el programa. Estamos con una muy linda sintonía, así que les quiero pedir, por favor, que me ayuden, muchachos. A ver, Giovanni Calderón. Giovanni Calderón. Y le pido, por favor, no me tire el bidón de benzina acá al centro. Ayúdenme un poquito. No, yo, usted sabe, yo soy un hombre tranquilo. No, yo quería preguntarle a Nicolás, como veo que te importa la coherencia, me parece que es muy importante eso en política, efectivamente. Y para ti, las personas que son como más impetuosas y que interrumpen especialmente a los medios, a los periodistas, cuando les preguntan, deberían corregir su conducta en política. Entonces, quería preguntarte, tú en la segunda vuelta votaste por José Antonio Kast o por Boric. Por Gabriel Boric. No hay más preguntas, señoría. Ya. Vamos a la pauta del día de hoy, muchachos. 8 con 43 absolutamente en vivo y en directo. Entramos con la agenda de seguridad. Declaraciones de la vocera de gobierno. Sí, la vocera, que le mando un cariñoso saludo, está esperando a Guagua, así que que tenga un lindo embarazo. Ya, póngame las declaraciones, por favor, de la ministra. Quería preguntarle por el plan Calle Sin Violencia. ¿Este no está funcionando? ¿Cuál es la lectura que se realiza en torno a ese plan en particular? Y sobre el Fast Track legislativo, ¿a qué se debe la lentitud para tramitar esta agenda en materia de seguridad? ¿Hay proyectos priorizados? Mire, el plan Calle Sin Violencia no solo ha funcionado, sino que su refuerzo ha tenido resultados en el corto plazo. Tenemos más de 1.700 carabineros y carabineras ya desplegados en las calles. Eso se ha visto en distintos barrios, territorios, comunas. Que fue el compromiso del presidente Gabriel Boric, se está cumpliendo, pero además esa presencia policial, gracias a los operativos en Jambre, por ejemplo, que es parte del plan Calle Sin Violencia, nos ha permitido más de 200 detenciones. No solo ha funcionado, sino también en el corto plazo. 9, 8. Mientras la ministra decía esto, suceden este tipo de situaciones. A ver, póngame alguna graf, Euge, por favor. Delincuentes balean a carabineros... ¡Ay, esto fue terrible hoy día! Delincuentes balean a carabineros por la espalda tras asalto contra él y su hija en San Bernardo, su hija de 3 años. Escolta. Era escolta del general Yañez, el carabinero. Pero se encuentra en estado crítico, no hay información todavía de él. Tiene otra más, Euge, mientras la ministra, vocera de gobierno, decía que esto estaba siendo un éxito, que estaba funcionando bien. A ver, vamos con otro. Hombres asesinados a balazos en la vía pública en La Pintana. Es el cuarto crimen en la comuna en tres días. El cuarto crimen en la comuna en tres días. ¿Qué otro más? A ver. Hayan cadáveres dentro de un tambor en plena vía pública. Un tal. Fue arrastrado por dos personas. A ver, ¿tiene otro más? Persona muere tras ser asaltada en Pudahuel. El quinto homicidio del fin de semana. ¿Otra más tiene? Upa. Dos nuevos homicidios cerraron violentos fin de semana en la región metropolitana. En La Pintana, hombre fue abandonado con una herida a bala en recinto. Lo dejaron tirado ahí. Y tiene otro más. Y el otro en Cerrío. En tambores. Los llevan y los dejan en la calle. A ver, Max Lobos y después me voy para allá. Pepe. Pepe. Pepe.